Hola, muy bienvenidos amigos, buenas tardes, nuevamente estamos acá y pues ando estrenando mi carrito y miren hoy me va a servir muchísimo de aquí en adelante, les cuento que pues hace dos días me lo dieron y ya lo andamos utilizando y nos está sirviendo de muchísimo y pues hoy queremos agradecer a una familia que pues pensaron en doña Evelyn y pues hoy vamos a llevarnos una gran bendición, una sorpresona que no tienen idea para doña Evelyn y sus niños Bueno, quiero aclarar algo, algunos pues no creen que doña Evelyn en realidad no tiene nada, pues vamos a aclarar algo, doña Evelyn es verdad, ella no tiene nada, así como se casó, quizás solo con su ropita, bueno hoy pues lleva a sus niños, así salió de la casa de su suegra y pues ahí Mari les va a comentar algo porque ustedes saben va que entre mujeres, las mujeres se tienen más confianza y detrás de cámaras, pues ya se platican va entonces ahí Mari cuéntanos Hola, buenas tardes para todos, para mí es un gusto poderlos saludar y pues platicaba yo detrás de cámaras con doña Evelyn y le decía doña Evelyn, mira que las personas dicen que, que cómo es posible que usted no tenga ni una cama, porque usted lo dijo en una ocasión que no tenía ni una cama y me dice, mire puedo llamar y me dice, viera que yo vivía a la par de mi suegra, mi suegra tiene su casa, pero mi esposo hizo un cuartito a la par de la casa de ella entonces, viendo la situación me dijo que yo me iba a venir, me dijo para acá, pues no me dejaron sacar nada me dijeron que no tenía derecho de sacar ni nada de mis hijos, ni lo único que saqué fue mi ropa y mis hijos de ahí, de esa relación, porque no me dejaron sacar ni mi cama, ni nada, ni mis cosas, nada, ahí se quedó todo me dijo, entonces, por eso es que yo no tengo naditas, lo único que tengo de ese hombre son mis hijos, nada más entonces, pero oye, como Dios me ayude voy a estar luchando, trateando para, para poder darles su comidita, dice ella pues miren, ya lo saben entonces, bueno eso no me lo dijo a mí, porque vuelvo a arrepentir, verdad, quizás por falta de confianza pero, imagínense, la suegra no la dejó sacar nadita, o sea que tal vez tenía sus cositas, tal vez algo, pero al parecer ella ya no aguantó más estar ahí, pues mejor me voy, aunque no lleven nada, no me importa pero, ya no quiero, ya no quiero estar con este hombre y por eso es que fue a pedir posada, ahí donde está desde la pilla de doña Maribel ajá bueno, pues esta es la realidad de doña Evely y hoy pues, Dios la empieza a bendecir y pues, queremos agradecer a una familia muy especial, Mari sí, así es mandó a comprar una cama y pues, cuéntanos ahí, Mari ay, pues en este video quiero agradecer a la familia del hermano Tony Durán y su esposa Sarita y todita su familia pues ellos están muy al pendiente de los videos y me dice, Mari, yo con mucho gusto quiero apoyar tal vez no en mucho, dice él, pero comprándole una a su cama para que sus niños ya no duerman en ese catre que los vi durmiendo, dice así que, gracias familia preciosa porque, pues van a hacer que los niños duerman más calientitos más acolchonaditos ay, no, hombre, es una bendición sin dolor de espalda y sin dolor de espalda bueno, pues hermano Tony y Sarita que Dios les bendiga vamos a hacer esta compra el día de hoy yo le digo, Mari, no, pues para eso es el carro una vez compremos, lo llevamos y el día de mañana salimos temprano ya vamos, ya nos evitamos perder el tiempo que vamos a perder en venir otra vez y vamos ya listo y pues les cuento que la cama aquí cabe deshogadita cabe re bien todo esto está bonito pero antes de ir a hacer la compra estoy viendo esto Mari, esto es para entregar también no, ese es mío lo que pasa es que andaba ahí comprando y y te enamoraste y sí siempre había querido un y par de caititos blancos y saben por qué porque ahorita ya se fue la temporada de lodo y ya se puede lucir un parito de caititos yo caitito le digo blanquitos me gustó mucho, vieras qué chulitos, cómo brillan sí te ve que son suavecitos de aquí abajo no, me gusta por la comodidad porque yo camino mucho por qué cuando voy a hacer las compras yo ando comprando en los mercados no, hombre camino demasiado entonces cuento que mientras estaba platicando estaba moviendo y esta cajita qué quiere decir es que le viste es una mujer pintada pero no sí me compré un parito de caititos ahí porque los que tenía se me reventaron también y cargo un parito que le estoy dando duro yo bendiga a nuestra amiga Teresa ella me regaló un par de caititos negritos y mira qué se han dilatado se han dilatado yo le digo yo le digo a ella, verdad viera que me asombra que estos caititos se me mojan como en el tiempo de lodo se mojan los caititos se secan y ahí están puros bueno y me dice sabe Mari esos caititos tenían memoria ¿por qué Leo? porque esos caititos acomodan su pie y no la cansan y cierto no me cansan nadita se hacen a su estilo de su pie me dicen ay qué bonito así gracias Tere ahí le encargo a tu par yo compré un par para Mimes y compré un par para usted por eso fue que se los llevé que bonita gracias muchas gracias todas esas ayudas que ustedes le han dado a mi esposa bueno vamos entonces porque antes de que vayan a cerrar hoy se hay bastante hoy se hay bastante cosas aquí aquí venimos a comprarle la de Don Juan de Dios y miren una similar a esta llevamos para Don Juanito está bien chula esta se ven bien macizas Mario ¿cómo estás? aquí miren ya dentro del negocio está bien usted usted siempre trabaja ¿verdad? tengo la grucha a ver ¿qué es? ¿qué gusta hay aquí? y pues venimos en busca de una cama pues ahí está la cama no sé qué cámara que le interesa se mara igual está en la de torno y la de gaveta ¿qué es esta? de gaveta de torno y de espejo le llaman a mi esposa son similares a la misma con el espejo yo pienso que como ella tiene muchos niños yo pienso que es bueno no llevarle con espejo porque no lo pueden quebrar y yo me doy cuenta con Paulito que tengo mi nene chiquito que ahí anda los espejos son tan frágiles que me cuenta don Mario que esta camita es para ni saben y que tal vez no me lo va a creer pero es la verdad en esta camita van a dormir la mamá con cuatro niños con esta misma camita los vimos encontrar en una camita en un catre que usan esos camos miren que tiene hierro pero ya sin los espaldos solo así encima de trozos una cosa de esa miren una cosa de esa y eso lastima de espaldas entonces gracias a hermano Tony Duran pues él mandó a comprarle una cama nueva pues vamos a ir a llevar esta decisión así que entonces Mario ¿por cuál cuantás? no sé ¿qué precio tienen estas don Mario? ¿cuánto cuesta esta? $1,400 $1,400 $1,400 $1,400 $1,400 $1,350 $1,350 $1,350 por esta esta está bonita esta está bien bonita también pero por el espejo por el espejo no voy a hacer que una niña o un niño y ¡pah! si es cierto va por si ya los chayes son peligrosos para los niños yo creo que es cierto también que les tiene miedo cuando llueve que por el espejo hay mucha gente el colchón de esa cual sería está bonito lo podemos poner para que se vea para que se vea más hermosa esta cama está bien está bien bonita está bien chulita por ejemplo nada el grueso voy a pasar no sabes que me gusta de esta cama que mira tiene las patas bien gruesas y es buena manera de matiliguate yo la miro yo la miro más hermosa esta que la otra porque la otra las patitas se le ven algo raritas hemos visto en otras ventas que estos los abanditos son más delgaditos muy sencillos cambio esto con el doble sí cuánto dices $10.50 $10.50 esto la vamos a llevar entonces a enrollar la a enrollar la colchoneta por esta si por esta esta bien bonita hoy los niños de doña Evely van a dormir felices hasta a mi me gustó esta vez hasta el color de la colchoneta me gustó hoy si tenía algo que con primera vista nos enamoramos don Mari está bonita está bonita a la casa de tres ese día que venimos no estaba claro que estoy un poco en el coño y que ahí estamos es también ya que hemos sido de la bebida estamos en el mundo estamos y vamos para llevar a la casa y vamos para la casa también espéchale estamos estamos vamos 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 así que entonces muchísimas gracias mano Tony gracias a su esposa Sara que yo les bendiga, miren aquí está comercial Marielos 1350 y pues cancelado el día de mañana pues vamos a estar sorprendiendo a Doña Evelyn porque eso mire sorpresa, no lo sabe feliz tarde para todos y ahí nos vemos el próximo día así es, bendiciones